La historia de los Mundiales 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 El mismo, uno de los mismos asistentes del partido de Argentina frente a Inglaterra Bernardo Ulloa, el costarricense En el Fredrickson, el sueco, el único Molinia Todo preparado para el comienzo del partido Argentina frente a Alemania A partir de este momento, compartimos con ustedes, disfrutamos junto a todos ustedes La gran final del Mundial del 86 Saliendo con la pelota Jacobs, el número 17 Vea el toque hacia Foster Aquí abierto, buscaba e intentaba, al menos Briegel La pelota afuera y lateral para el seleccionado alemán ¿Cómo fue en torno a Maradona al comienzo del partido? ¿Lo rodeó más Alemania? Cuando hablábamos del partido con Inglaterra Decíamos que quizás ustedes esperaban que lo controlen o que busquen controlarlo algo más ¿Alemania fue más encima de Diego? No, no se vio que haya sido Fue lo mismo No existía por ahí una marca presión Se le encima a Diego tanto Sí sabíamos que ellos iban a tomar los recaudos necesarios para controlar a Diego Pero tenía jugadores como para jugar, creo yo, para atacar Por eso sabíamos nosotros que iba a ser Pero Diego no jugó con la libertad que jugó en los otros partidos Ahí está Maradona justamente Se apura el lateral Magatz La pelota para los alemanes Aroff La pelota para Alemania en el comienzo del partido Alemania de Magatz De Jacobs De Rummenigge De Aloff De Mataus De Bertolt De Bremen De Briegel Este tiro de esquina para los alemanes Sobre el primer minuto Ahí estaba Gassapado Observando Atentamente El panorama púrpido La chance para Alemania con este envío La pelota arriba Primer palo La rápida respuesta Argentina Buscaba y luchaba Con esa pelota Aloff El número 19 Ahí estaba Burru Falta Y salida para la selección ¿Qué significaba para vos en tu vida Esto de jugar una final de un mundial Checho? Yo creo que era lo máximo Esto es lo que todos anhelamos Todos jugadores anhelan Poder llegar a jugar una final de Copa del Mundo Representar a Tupay Y no más que nada Sabiendo que vos le podés dar la alegría A millones de personas Que era lo que sentíamos nosotros más que nada Más allá de lo que la pasa por la parte futbolística La parte deportiva que te abre muchas puertas Pero para nosotros como te dije Para mí una satisfacción enorme el haber jugado Porque te hace recordar todo lo que vos El sacrificio que tuviste que hacer vos No solo vos sino toda tu familia Durante tantos años Como para que vos puedas Ser jugador profesional Entonces te vienen todos esos recuerdos Y bueno vos le querés devolver algo A tu familia Con un triunfo Vistiendo esta camiseta Así lo vivía el Checho Batista Hombre en cancha Y aquí comentando con nosotros Ahí está Batista En Alemania que tenía a Breme Jugando como lateral por la derecha Recordemos que Breme Es de esos pocos futbolistas doble perfil Sí En la historia del futbol Que le pegan con una pierna con la otra Sí, sí, muy bien Muy buen jugador Lo que pasa que Bueno hasta Alemania tenía muy buenos jugadores Tenía dos marcadores de punta Porque tanto Breme como Briegel Briegel era un toro Digamos que era muy difícil de parar Un hombre que físicamente Bien dotado Digamos como te pasaba por arriba casi Entonces el cuidado nuestro Sabíamos que ellos iban a jugar mucho por ahí Por las puntas Y cuidarnos de los centros Que podían tirar Porque los dos marcadores de punta Se iban al ataque Y jugaban bien Ahí estaba Harald Schumacher El arquero de los alemanes La carrera de Maradona Cerca estaba Burru Como siempre en cada pelota detenida Ahí va el tiro libre El centro arriba de la pelota Terminaba sacando de cabeza Foster A buscarlo Enrique Acercaba lejos Eder Brauna Otra vez con Burru Batista Batista Vuelve a tocar la pelota de la selección Desde el sector de Cuchufo Batista Ahí estaba el Checho Con Burru Levantaba la pelota Enrique No superaba Breme Retrocediendo por aquel lado Bertolt El número 14 de los alemanes Tomás Bertolt El centro La pelota arriba Schumacher El manotazo cuando llegaba justamente A buscar la Burru Chaga Casi 5 minutos Era todo en la mitad de la cancha también Como todos los demás partidos Viste la cantidad de gente que había En mitad de cancha Trámite lento Un poco más lento también No cambiaba mucho La forma de jugar Ahí está el remate de Maradona El córner de Diego Centro Primer palo Y el balón que cubría toda vez Otra vez el área grande De izquierda a derecha Otra llegada de la selección argentina Por arriba ahora En la anterior peleaba Burru Con el arquero Por muy poco Checho Sí, sí Una pelota que peina en el primer palo Y me queda atrás Llegaba creo que Jorge Valdano de frente Pero tampoco llegaba Me queda Me pasé Me pasé la verdad Esa linda Esa linda Esa linda Esa linda Lindo Que quede de frente Con las finales Checho ¿Había marcado Bilardo Algún jugador especial de Alemania Para la final? ¿O era más el juego de los alemanes? Era, no, no Él marcaba el juego Nosotros sabíamos que teníamos que tener Mucho cuidado con Rummenigge Un jugador movedizo Un jugador que tiene unas condiciones técnicas Enormes Pero Era más que Que él destacaba Más el juego colectivo Que el individual De Alemania Ahí estaba justamente Lo veíamos ya A Karl Heinrich Rummenigge Seis minutos El tiro libre de Alemania Parado frente a la pelota Jacobs El número 17 Recibe el envío Centro El primero cuchufo Y le baja Valdano Ahí está Jorge Levanta la pelota Maradona Cuchufo A través de cabeza Cuchufo Diego Martín Maradona Toca por el centro Y cae en Eder Y aquí Breme Rummenigge Quería jugar con Magatz No llega a ver la pelota De ese hombre Hasta ahí nomás A la Argentina Falta Haciendo el piso de Breme Un poco de punición De Breme Meditado Diego De Breme Un equipo que te presionaba No es que se metía atrás O esperaba atrás En mitad de campo Sino que Mientras tenía la posibilidad De presionarte Viva jugaba Trataba de jugar En campo rival Campo nuestro Más que nada Se hizo el lateral Breme El piso caía Bertolt Cubrió a la artigo Echea El lateral De la selección Argentina Con Brown Con Neri Campo abajo Tocando la pelota Para Ruggeri Un chufo Cambio de lado Y el lateral Será para los alemanes Son números 4 Foster Estaba Cargales Foster Aquí tocando El varón Jacobs El número 17 Del equipo Intentándolo lejos Pase hacia Eder Otra vez la pelota afuera Vino para apurarlo Rapidito De mano Breme Ocho minutos En el del mundial 86 Alemania Alemania federal El rival de la Argentina Empatando 0-0 Javier Alemania Dividida Podrían a competir Deportivamente juntas Tras la caída del muro De Berlín En los primeros años De la década del 90 Vos contabas hoy Que la identidad argentina No variaba De acuerdo al rival Tampoco para este partido Tampoco para este partido No La forma de juego Es la misma Este Estilo de cuidar la pelota La posesión La lentitud Por ahí muchas veces Como para Para atacar Y tener la pelota No cambiaba Sabíamos que era nuestro juego Y era lo que nos había dado resultado Durante Todo el mundial No jugar de esa manera Tranquilo Este Con tranquilidad Digamos No tranquilo Sino con tranquilidad Este Manejando la pelota Y en la mitad de la cancha Todos pases cortos Es muy difícil Que nosotros juguemos Al pelotas Todos pases Y a veces Parecen Intrascendentes No Porque son cortitos Uno al lado del otro Y no No pasa de eso Pero Este Así jugábamos nosotros Así jugaba Y quería Carlos Que juguemos de esa manera Este es para hacer El tiro libre Junto a la pelota Parecía Breguel El número Alemán Es el centro Al área de Rummenigge Lo superaba Cabellazo Hice la salida Cuando vuelve Eder Aquí está el número 6 Ahí estaba Norbert Eder La salida Va a ser rapidito De la selección argentina Con Cuchufo Justi Tocando el gringo Maradona Aguanta Diego Tres en la marca La sensación Que me queda A mí en el recuerdo Que era un partido Con más Con Maradona Más enjaulado Con más marcas encima ¿No fue así Chichón? Sí, seguramente Lo que pasa es que Ellos no tenían Tanta marca En la mitad de la cancha Sí cuando Diego Pasaba tres cuartos De cancha Por ahí Con Eder Yaco Todo eso Matiu no era un marcador Que podía ser Hombre a hombre Sí este Lo marcaban en zona Pero sí Estaba un poco más rodeado Un poco más de cuidado Pero no en mitad de la cancha Sino cuando pasaba Cuando arrancaba Y lo iban rodeando Es el tiro Tiro libre Ruggeri Yusti Diez minutos Ya se fueron Los primeros diez minutos Uruchaga Vamos a hacer Recordar este partido Compartirlo Con el checho Sergio Batista Los comentarios Uno de nuestros campeones Del mundo Bertolt Va al 14 Sigue Bertolt Allí va Bertolt Continúa Thomas Bertolt Con la pelota Tiene centro El remate El desvío A Fugger Y al corner Lo que fue Primer mundial Para muchos Estos jugadores Que después Bueno Bertolt Y Matavos Por ejemplo Muchos Que estaban ya consolidados Como Magatz Que venía de otros mundiales El propio Rummenigge Y otros que tendrían Un más historia Por delante Con su juventud Por el caso Bremen también Con Beckenbauer Como técnico De Alemania Hablamos A ese equipo Encontraba Argentina En esta final En este corner De los alemanes Ahí viene el centro Pumpido Arriba Si señor La seguridad Del arquero argentino Acá va a salir rápidamente Batista Ahí está Checho Sacando la pelota Hacia adelante Bueno No falta el salto Con la infracción De Enrique Entonces el tiro libre Buen referí al Pifilo Buen referí Pero como se enojaba Dentro de la cancha No le podía decir nada Se enojaba Se enojaba enseguida Enseguida Se enojaba Lo tenías de partidos Aquí en Sudamérica ¿Lo habías cruzado? No, no No lo había cruzado No me acuerdo De haberlo cruzado Viste que a veces pasa Que los jugadores Tienen alguna Sí, sí, sí Pero en este partido No se le podía hablar Y era la final Para él también Seguramente Seguramente Tenía que imponer El respeto Ese Como dicen ellos También lo juegan Está el remate Y la pelota Que pega la barrera Intentaba Al arco Yacobs Viste Bremen La adelante Y pierde Bremen Valdano Valdano Levantando la pelota Valdano Aguantaba Allí estaba Hans-Peter Bremen Al número 2 Un toro Lo dijiste En el comienzo Tal cual En una palabra Lo identificaste Un toro ¿Sabes que nos tocó El doping a nosotros Después de la final Me tocó el doping Al negro Enrique A Diego Y a mí Los tres Y entraba Y lo miraba Los gemelos Las pantorrillas Los músculos Lo miraba Y me decían No podés saber Una bestia Una bestia Un físico Pero terrible Una masa muscular Que no Un poco Un jugador Pueden tener Esa masa muscular Si, si Si, si Se te pasaba por arriba Tractorcito Allí buscaba la pelota Maradona 12 minutos 13 minutos Este tiro de esquina Con Burru Chaga Llegando Brown Cerca del área El Checho Ahí estaba Ruggeri El corner Para la selección Argentina El primer paro Va Checho Viene el centro Ahí está la pelota Lo agarraba bien Burru Nos sacamos Bremes Y Bertolt Juego detenido Ahí está la próxima Parada de Arpi Vamos a Paloma Vamos a Paloma ¿No? 13 minutos 14 minutos Atención a este tiro Libre Tiro libre Tiro libre para Argentina La carrera de Maradona Pasa Burru Allí va el envío Una pelota Rumbo al área Se queda en el salto Termina sacando Eder Y el lateral El argentino Argentina Que había ganado Ante Corea Empatado con Italia Y derrotado A Bulgaria En la fase de grupos Después 1 a 0 Con Uruguay En octavos de final 2 a 1 Frente a Inglaterra En cuartos de final 2 a 0 Frente a Bélgica En semifinales Y esta final Frente a los Futbolistas En la selección De Alemania Federal Burru Ahí viene Burru Así que Burru Chaga Continúa Burru Por el camino Quedaba Magal Se lo persigue Magal Tampoco podía Bremen Hasta ahí nomás Se tiró Dice Arpi Por eso aquí está Schumacher Qué producción La de Dio Con Bélgica También Los dos goles Con Bélgica Sí, sí Sí, este Bueno No sé cómo lo hablaba Era el equipo también Sí Lo que pasa es que el equipo Se sentía muy seguro Viste A medida que iban pasando Los partidos Más seguridad Teníamos nosotros En nosotros mismos Sabíamos que los partidos Los podíamos ganar En cualquier momento Por eso teníamos paciencia Para atacar Para ir a buscarlo Pero en cualquier momento Pero bueno Y teniendo Sabiendo que tenés Al mejor jugador del mundo Que como te hablábamos Te puedes definir Los partidos En cualquier momento Como lo hizo con Bélgica Dos pelotas Y Y Dos genialidades Y gol No Este Pero Es la seguridad Que te daba el equipo Yo creo que Diego Se sentía muy seguro Con el respaldo Que tenía de los jugadores De sus compañeros Que él podía hacer Su trabajo tranquilo Ya estaba Foster El tiro libre De los alemanes Tocando la pelota Jacobs Espéreme Este es Berthold Tomás Berthold Con la pelota Cerca está Mataus Quería jugar con Ruhm Sanigue Aquí se va Ruggeri Colón de Eder Foster Aquí está Foster Aquí la salida Para Alemania Federal Otra vez con Foster Va Foster Jugando sobre el sector izquierdo Se viene Alemania Se viene Eder Atención Aquí está con la pelota Toca hacia adentro Y ahora Se zambulle No pasó nada Parca al borde Y el tiro libre Para los alemanes Ay, ay, ay Qué tiro libre No, no Chicho Eh Mirate Parás delante de Arpi Salían peinar los alemanes Porque estaban en el límite Cuando arrancaban con la pelota Porque no podíamos creer Lo que había cobrado Arpi No Este Para mí no No hay nada No Digamos Y él tan cerca Este Nosotros que íbamos a protestar Pero le protestábamos Eso Que no podíamos creer Lo que había cobrado Estando tan cerca Él de la jugada Como Como la viola de Burruchaga Que dijo que se tiró Yo creo que esta Era lo mismo Por eso uno le reclamaba La jugada de Burruchaga Aquí estaba Pumpido Comodando la barrera El tiro libre Para los alemanes Y el topso Número 17 Parado frente a la pelota Magalse también 5 en la barrera 6 allí Está Boric en el 2 Está Mataus Claro Bien se quedaba Alof Ahí está cortita Alof hacia afuera Borime Pumpido Pero Otra vez Dice el árbitro Va a molestar a Diego Y claro Un tiro Pero se afaga un tiro libre Así Y hay que partearlo de vuelta Y bueno En una final No sé que quería Arpi La verdad Este Yo creo que un poquito De protagonismo Quería No también Este Sí, sí, sí Se notaba Claro Pero se notaba un poco Dentro de la cancha También Sí, sí Era Sabía Una final del mundo Y la jugaba también Seguramente Pero a nosotros Nos fastidiaba Toda esa clase de cosas Otra vez El tiro libre De los alemanes 6 en la barrera Casi 7 Corrido contra el palo izquierdo Neri A lo de Pumpido La carrera Era de Aloff Juega corto El remate Acaba sorprender a todos Mataus La brota Terimaño otra vez Con Briegel Alba Briegel Falta Pero había faltas Que veía solo el árbitro De un lado y del otro Debemos reconocerlo Había gente por todos lados Chucho En las tribunas Atrás de los arcos De los carteles Repleto Pero total Total Sí, sí Atrás de los carteles Atrás del arco Era impresionante De la gente que había No se portaban bien Porque no había alambrado No había nada En esas cosas Que separaban a la gente Del estadio La verdad la gente Muy bien Pero Sí, sí Yo creo que no entraba Nadie más Burru Chaga Ahí está levantando Burru La pelota Para el mejor Va Diego Ahí va Maradona Maradona Ahí tiene la Diego Llegaba al piso Otra vez para recuperar Briegel Y sale El seleccionado alemana Desde el número 17 Jacobs Este pase largo Cuidado Ruggeri Chocaba Parecía Brown Toca Ruggeri Un chufo Un chufo Anuales a Enrique Burru Chaga Otra vez con la negra Ahí está Enrique Se pasó por arriba Ven tirando al articoche Al pase La pelota de los alemanes A la distancia Con el paso del tiempo ¿Cómo ves estos 20 minutos iniciales? Yo creo que un partido parejo Un partido parejo Que donde pienso Que Alemania Tiene más la pelota Que nosotros Sin quizás Llegar al arco Más que nada Sin nada Pero Se ve que tiene más la pelota Nosotros no la podemos tener todavía Como nosotros Nos gustaría tenerla Balón de Bremen Tocando Bremen Vuelve Bertol Aquí está Andreas Bremen Se muestra allá arriba Arof Eder Va Eder Centro de Eder Aparece Rummenigge No superó la pelota Estaba Magax Por las dudas Defensa argentina Con Brown y con Ruggeri Se equivocaba Y Alemania La pelota de Valdano Valdano Se viene Valdano Lo corre Mataus Sigue Valdano El freno de Jorge Luchando con Mataus Se le va la pelota El hombre de Alemania Maradona falta El señor La distracción El tiro libre Otra vez Burruchaga Rápido para el Vasco A buscar la pelota La Articochea Ahí está la Articochea Lo está marcando Bremen Oh la Articochea Amaga frente a Bremen Va la Articochea Saca el centro La pelota arriba Superando a todos La cabeza de Foster Cuchufo Buscando Cuchufo Toca atrás Y está Justi Se le pega el gringo Termina dejándole el pecho De Bertolt Ahí estaba el Checho Presionando Maradona Maradona Toca Maradona Quería jugar Androliña Llegaba Burruchaga Está bien Cuchufo Ahí está Cuchufo Gol para Argentina Con Diego Para Cuchufo A Cuchufo con la pelota Sigue Falta abajo Para Argentina La pelota En el piso Diego Ahí estaba Maradona Ya de pie Diego Ese hombre es Lothar Mataus Con su joven mundial 86 Este tiro libre Para el seleccionado argentino En el área Batista También Rugger Y también Brown Ahí está para pegarle Burro Casi 22 minutos Ahí va el tiro libre Levanta Burruchaga Brown gol 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 Sí, sí, sí De Argentina De Argentina Arriba Arriba el Tata José Luis Brown Salió lejos Salió mal El arquero Schumacher Brown de cabeza Argentina en 22 minutos Gol del Tata Gol de Brown Con la final de la Copa del Mundo Le gana Alemania 1 a 0 Que momento Checho Es un momento Que no querés que terminen nunca más De estar festejando ahí Se da en un momento del partido La verdad Como hablábamos recién Que Alemania tenía un poco más la pelota Que nosotros Pero bueno Son goles que muchas veces te abren partidos Y muchas veces te hacen agarrar más confianza todavía De la que podemos tener Gol del Tata Para marcar el 1 a 0 ¿Quién era el Tata? Tata es un tipo Un caudillo Con mucha personalidad Jugador este Que bueno Que en el fondo Vos sabías que tenía Las espaldas cubiertas Porque Él sabía cómo manejar ese puesto Delivero ¿No? Era un tiempista también Llegaba a los costados Que era el trabajo de él Pero Te daba seguridad Te daba seguridad Que vos podías Tanto de arriba Como de abajo Te daba Viste La seguridad Que vos podías salir A presionar Tranquilo Que lo tenías Adelante Era un tipo Con mucha personalidad Tocando la pelota Enrique Volvía metiéndose Entre los defensores Lothar Mataus Saca la pelota Y Argentina Le ganaba Alemania 1 a 0 Sobre 23 minutos ¿Qué género este gol En el equipo En ese momento? Yo creo que La tranquilidad Este Decir Bueno De jugar Más tranquilo Digamos A nivel De 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 Tener la pelota Un poco más Este De tener la seguridad Que nosotros veníamos teniendo Que como te dije antes Sabíamos que en cualquier momento Ganábamos el partido Nosotros Entonces No nos apurábamos Teníamos esa paciencia Y este gol Nos da como para que ellos Por ahí se abrieran un poco más Y nosotros tener la paciencia Y la inteligencia Como para manejar el partido Pero si te das cuenta No cambia de los partidos anteriores No De los pasecitos cortitos Todo Siempre igual Dejando la pelota Dejando la pelota Justi Guggeri Viene para Brown Se arruina para dar pase Por el centro Bautista Tras Enrique Sigue Enrique Lo marca Bertolt Rebota en breve Llegó Los hinchas argentinos Rememorando Acá el 29 de junio De 1986 Final de la Copa del Mundo Mundial de México Acá El 25 Argentina 1 Alemania Federal 0 Gold de Brown Antel alto Lartico Chea Atrás A descansar Ahí con Batista Un luchicho Que jugara Enrique Se cerraba Justi Pierna arriba Si señor Sobre Bertolt Podían haber salido Mejores partidos Si el campo de juego Lo permitía A veces no la animada Te lo puede parar Que es un jugador técnicamente No El campo de juego No te permitía Es imposible jugar Por la clase de jugadores Que había Podía haber salido Un juego Un juego mejor Digamos Un partido Más lindo Tiro libre Tiro libre para Argentina La media luna Y ahí la toma Diego Y ahí Maradona En sus manos Sobre 26 minutos Briegel De este lado Está como último Jakobs El número 17 Arriba de la barrera Justi Con este tiro libre De Argentina En la línea Parado Schumacher Schumacher El previo Nosotros siempre pensando En el partido Pero relajado Disfrutando De lo que había pasado El partido anterior Con Bélgica Trabajando Porque Carlos Siempre te hacía trabajar Más allá Más allá del descanso El descanso era fundamental Era mejor descansar Que un trabajo Pero Detenía Seguíamos viendo videos Seguíamos penetrado En lo que teníamos que hacer Viendo Alemania Como jugaba Pero sí con el nerviosismo Que te genera jugar una final De la Copa del Mundo Seguramente El nerviosismo se te va yendo A medida que van pasando Los minutos del partido Anteriormente Vos lo tenés Por más que no quieras Vos lo tenés Pero eran charlas Eran charlas Que teníamos entre nosotros Diciéndonos que Que bueno Que si llevamos hasta acá Y que podíamos Pero Como te dije antes La seguridad Que tenía el equipo Eso te hacía Descansa tranquilo Así te lo cuenta el Checho Sergio Batista Campeón del Mundo Acompañándonos hoy Recordando Rememorando Contra todos ustedes Ese final de México 1986 Terpumpido con Brown Y ahora Viene para acá Cochufo La deja en Justi Justi Pasaba la pelota Por Burru Burru Chaga Toca Burru Chaga Enrique Toca Argentina Juega Se anima Hasta ahí nomás La pérdida Valdano Ahí viene A buscarla Valdano El pase Y Burru Chaga Burru Chaga Cambiando la pelota Para trasberto El córner Mirá Lotto Mataú se corre Mataú se corre a la izquierda No, poco y nada No, poco y nada Un central No vio tanto Pero un central Como él se te agarraba la pelota En el área En el área contraria Terrible Terrible Lleva el córner El centro Primer paro La pelota El rebote Sería como que se desordenaron Golpea un gol a siete Hace cambiar muchas cosas En la parte anímica Y en la final Mucho más Se libera la pelota Fuera Briegel Este Foster Aquí la trae Foster Va echando la pelota Rumba al área Foster El centro El cabezazo Aquí está llegando Rummenigge Arriba Le pega Presionado Por Rugger Y arriba La hecha Rummenigge Saque de arco Para el seleccionado Argentino Esto es lo que tienen los alemanes Que no te puedes descuidar nunca Por más que Después del gol nuestro Cambió Cambió Este Ellos siempre están ahí Este es un Equipo Una mentalidad fría Que siguen atacando De la misma manera Pero Este Hay que tener el cuidado Siempre De sacar un pido En treinta minutos Con este largo pelotazo Ya en territorio Alemana Compundida De cabeza Foster Atracción Y tiro libre Cerca de la pelota Estaba Diego Al pase largo Igualmente es para Burru Ahí está Burru Chaga Pega En Jacob Sí señor Pega El balón En Dietmar Jacobs Ajudre que el córner Tiro de esquina para Argentina Rápido lo hace Burru Dejando la pelota atrás Otra vez viene Burru Aquí está Burru Sigue Burru Chaga Lo marca Mataus En el centro Ahí está sacando Mataus ahora Con este largo y fuerte Derechazo Surge Desde el fondo Brown Desde Brown Hacia Ruggeri Ahora de juego El tiro libre Yacobs Breme Desde el fondo Breme Perseguido por Enrique Mirá como picaba la pelota Checho Es lo que decías del campo de juego Se puede tener una posesión de balón constante porque la pelota pica mal El campo ya estaba destruido ¿Cómo llegaban a la final después de los 6 partidos previos en lo físico? Si algo remarcaste fue el buen estado físico de esta selección argentina En esta final llegabas con el camino recorrido de 6 partidos Si Tiene Diego Si Diego rebota afuera Teníamos una pronta recuperación nosotros La verdad Sinceramente también el doctor Madero Conjunto con el profe Echevarría Hacía que nos recuperamos Muy rápido Digamos Y llegar bien A los siguientes partidos Antes se jugaba cada 3 días No cada 5 por ahí como ahora Claro Pero más allá de estar físicamente bien La recuperación era muy buena Por eso A este partido llevamos Llegamos de la mejor manera Digo Checho porque como vos decías De Uruguay para acá Jugaron los mismos Si Si, si Todos partidos duros Por eso Pero No, no Te digo que Que se manejó muy bien Ese tema de la recuperación Con lo que iban a jugar Este Y bueno como te dije El tema físico Estaba muy bien Fue fundamental Estaba muy bien Fueron campeones del mundo Enfrentando a Rivares Duro Porque a veces te toca Llegar a la final Y quizás evitás a Brasil O Alemania Ustedes jugaron con Uruguay Con Inglaterra Si, si Bélgica La final con Alemania Y eran todos partidos duros De allá en el grupo Si Más allá de que era Para mí Este fue uno de los mejores mundiales A nivel equipo ¿No? Este Porque Voteras un Francia Tenías un Brasil Mismo Dinamarca Fue la mejor Dinamarca Que creo que yo vi Hasta ahora Este Pero a nosotros Nos tocaba duro ¿No? Porque el rival con Uruguay Era ya la rivalidad Que existió siempre Y sabíamos que iba a ser Duro Después con Inglaterra Que lo que significaba Inglaterra como equipo Como un país también futbolero Y de enfrentarlo ya Y lo que pasaba Este También era una presión Constante Y partidos duros Y Bélgica después Bueno Creo que Bélgica fue Por ahí que más nos comprometió En un momento del partido Pero fue el que Que pasamos Más fácil Digamos ¿No? Este El hecho Yo creo que ellos estaban entregados Ante el partido Como sabiendo que Que nosotros éramos superiores Y que ellos ya habían logrado El objetivo que ellos querían ¿No? Esa es la sorpresa Y estar Estar ahí Por eso No se complicó Tanto el partido Así lo recuerda Así nos acompaña Y lo comenta El Checho Sergio Batista 35 minutos aquí En la final de México 86 Salía desde el fondo Ruggeri Solito caía Regladando la pelota Por el centro El campo de juego El propio Magatz Desde aquí llegaba Valdano Burru Urru Chaga Fuera de juego En la línea En la línea Marca el juego Fredrickson Esa posición De Valdano Bajando Cuando llegaba Enrique ¿No? Lo que vos Establecías De no tener Que haces posiciones De mitad de cancha Hacia grande ¿No? 100 delanteros puros Seguro Si, si Tenían que cortar Los medios campistas ¿No? Cuando Jorge no estaba Porque Jorge estaba En una punta ¿No? Este Y cuando empezaban A presionar Lo que entrenaba A Carlos Era el correr De los medios campistas De atrás Siempre cuando Cuando el rival Se jugaba A la ley de los Saino O achicaba Mira acá Lo tenés Gustavo Valdano Recostado Sobre Briegel Más a la derecha A la derecha Justamente contabas Si Te das cuenta Que Jorge Ve jugadores Que no es habitual Verlo en las posiciones ¿No? Jorge está casi Casi muchas veces Como marcador De punta derecha ¿No? Pero eso Lo que quería Carlos Y un poco Los jugadores mismos Este Ese sacrificio Lo hacían Tenían ganas de hacer Y lo hacían Y bueno Respetaban lo que decía Carlos Pero mira Jorge ¿Dónde está? Jugador que no No era habitual Verlo en esa posición No era habitual Se rebaló un poquitito Se rebaló un poquitito Te dio una mano Te dio una manito Enrique ¿Sabes que me sorprende El estado del campo? Es verdad Porque uno lo ve así Lo ve verde Pero la pelota Lo barcaste Y en el partido Estaba pésimo 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 El campo Creo que No se manejo Se jugó Muchos partidos Se jugaron En este estadio Y creo que No lo arreglaron Digamos Como para que salga Un buen espectáculo Como te dije antes Había jugadores Con clase técnica De alto nivel Acá en este Cozo Alemania lo tenía Como para que salga Un buen partido Pero Pero no No te ayudaba El campo de juego Como para hacer Un buen partido Tampoco Tracción sobre Magatz Bueno aquí tenés Uno de esos Magatz también Mamita querida Este sí Sí que jugaba bien Esa zurda La manejaba La técnica Impresionante Beckenbauer Que era el más sudamericano De los alemanes Sí muy parecido Muy parecido Jugaba como lo nuestro No era tan europeo Bueno en ese momento Lo podía decir Porque creo que En Europa Se manejaba más El tema físico Que el técnico ¿No? Este Magatz Este Dentro de todo eso Se destacaba Por la técnica Que tenía Sí 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 Nada que ver Con este presente De los alemanes Que han mutado De la potencia Y un cambio Y un cambio Creo que para nosotros También Nosotros creo Que copiamos algo Algo que ellos tenían Como estamos hablando Ahora De esa época Físico Y toda esa clase De cosas Que tenían ellos Y ellos nos sacaron Lo que Lo más importante Nuestro técnico ¿No? Nos sacan Digamos ¿No? Este Los técnicos Compran esa clase De jugadores Este Pero el fútbol nuestro Creo que Se vio perjudicado En copiar Esa clase De cosas Que tenían Los europeos Físico Sí señor Maradona En la línea Llegaba otra vez La marca Era Matauser Que retrocedía Terminaba quedando Sin problemas La pelota Manza en las manos Del arquero Schumacher Ahí vuelve Checho Te digo Te veo ahí Estás impecable Checho Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ahora o ahí No acá Ahí estaba De primera Sí sí Estoy bien Me siento bien La verdad No soy de engordar Viste No Mi cuerpo Ya No No es de engordar Y me siento bien No hago ejercicio Nada ¿En serio? No No Pero Estoy bien Aquí está Para pegarle Breme Rememoramos Recordamos Disfrutamos Con ustedes La final del Mundial 86 Va a buscar la pelota Alemania con Breme Alemania Federal Arriba Buscando el centro Llegaba Bertolt Se pasaba a Rummenigge El remate Por la izquierda La pelota Que rebota En Cuchufo Y compañía Aparecía por el área Luchando por la pelota Otra vez Salov Breme Y otro centro Va Breme Pelota arriba Eran difíciles de arriba Uff Muy difícil Muy duro No iban bien de arriba Tenían jugadores altos ¿Qué haces con tipos tan duros Y fuertes físicamente? ¿Lo marcás antes del salto? Sí, yo creo que tenés que saltar antes Sí, sí, sí Si vos lo vas a buscar Este A ellos antes de Que llegue la pelota O pararte al lado de ellos Antes de Creo que es muy difícil Moverlos Digamos Tienes que tomarte Unos pasitos más atrás Y antes de que puedan saltar El apoyo El apoyo en ellos Fundamental Porque si no Es duro Muy difícil La fracción sobre Maradona Tiro libre Tiro libre de Argentina Cuatro minutos finales de la primera parte Dialogando en el árbitro en el árbitro en el árbitro brasileño Con Romualdo Arpi Estaba Romualdo Arpi Juega Brown Sale con el árbitro en el árbitro en la calle Sale con la pelota плюс nano Y le sigue el árbitro Continúa el vasco Ahí está el árbitro en el árbitro en el árbitro Viene Mataus. También Atroviani. Breme. Breme. Tocado Breme. Falta. Fracción sobre Magalz. Tiro libre. El piso. El número 10 de los alemanes. Está para pegar la tapelota Breme. Allí parte el del hechazo. De Breme. Salida Argentina. Quedaba enganchado en la salida Valdano. Bueno, lo que decías de los últimos, lo que buscaban a veces saliendo en el fuera de juego. Pero cuando el partido estaba en los últimos minutos de un tiempo, ¿no? Sí, sí. Seguramente cuando nos veníamos presionados así por ahí por un tiro libre. Este lo hacíamos. Pero siempre cuando faltaba poco. No siempre sentíamos que por ahí podíamos tener alguna dificultad en alguna marca. Tratábamos de tirar la lejos. Checho, 43 minutos. Observándolo a la distancia con el paso del tiempo. ¿Qué análisis haces de la primera parte? Yo creo que fue un partido parejo. No hubo situaciones tan claras tampoco. De llegada. Nosotros sí convertimos el gol. Lo que hablamos antes. Creo que ahí lo sintió mucho Alemania. El gol nosotros empezamos a agrandar un poquito y a tener más la pelota. Tener más seguridad con la pelota. Pero creo que fue un partido parejo. No hubo ni de un lado ni del otro. Suplema hacía con la pelota. Ocupando todo el tiempo posible. El tiro libre a Ruggeri. Dejando el balón empupido. Pica pica y saca Neri. Allí va con este largo derechazo. Termina gobernando falta en ataque de Valdano sobre Foster. Allí estaba Karl-Heinz Foster. De aquí. Tocando a Mataus. Balón de Bremen. Atrás de Bremen. Bertolt. Este es Bertolt. Se termina la primera parte. Balón para Magal. Se lo va cruzando. Justi. Con el cuerpo primero. Tira la pelota larga a Magatz. Otra falta. Tenías razón. Cuando lo marcaba. Hacía muchas faltas. No parecieron existir. Que no tienen nada que ver. Sí, totalmente. Bueno, la última de Alemania. La primera parte con este tiro libre de Bremen. Toma Carrera Foster. El número cuatro. Ahí viene el centro. Estaba Rummenigge. Sacaba la pelota desde el fondo. La selección argentina. Le pegaba a Taus. Rebota en Valdano. Que salió rápidamente. 45 minutos. Pasando por Igel. Señala la mitad del campo de juego. Romualdo Arpifilo. Se terminaba el primer tiempo. Alemania. Y Argentina. Argentina uno. Alemania. Federal cero. Ya volvemos. Bien, volvemos. Volvemos. Yo quería más que nada. Lo que hablábamos recién. Es tener. Manejar los tiempos. Manejar la pelota. No darle la pelota a ellos. Sí que tengamos mucho cuidado. Porque sabíamos que por ahí ellos. Este. Iban a abusar del pelotazo. Del pelotazo largo. De las llegadas por afuera. Como lo hicieron en el primer tiempo quizás. Pero lo más importante era la concentración y el cuidado. Que por más que vayamos uno a cero. Ellos iban a adelantar diez metros seguramente. O quince metros en el campo. Nos iban a tratar de presionar. Y. Había que tener cuidado. Pero lo que más recalcaba era el cuidado de la pelota. Detener la pelota y manejar los tiempos. Cruza. Y termina sacando un costado de Jacobs. Un jugador de los que no estaban en. En cartel. Que te sorprendió en el mundial de los que enfrentaste. Porque quizás lo conocías. Pero no pensaste que era tanto. No. La verdad no. No recuerdo mucho. Había muchas figuras. Fue mundial terrible. De figura. Fue mundial terrible. Terrible de figura. No. Este. No recuerdo. Si no conocía al que a Erlarsen. Sí. Al nueve. Al danés. Al danés. No. No lo había. Un animal. No. No. Y demostró ser un animal. Una bestia. Un jugador estupendo. Sí. Me asombró la verdad. No. Este. Porque yo no lo tenía bien visto. Este. Más que en ese tiempo. No sabía mucho. No. Por eso te preguntaba. Pero la verdad me sorprendió. Me sorprendió. Y me sorprendió lo bien que jugaba Dinamarca. Sí. Conjunto. Muy bien. Yo creo que sorprendió el fútbol en sí. Esa Dinamarca. Sí. 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 Tenía jugadores. En el 86. La verdad. De paso. Morte Nolsen. Era el libero. Que agarraba la pelota. De ese. Agarraba la pelota en el área de él también y llegaba al otra área. De paso. Pero tenía muy buen equipo. Dos minutos del segundo tiempo. Esa Carneri. Y le pega con este largo derechazo pumpido. Bocando el balón argentino. Atención. Ahí llegaba otra vez peleando por la pelota Maradona. Pero me parece que estaba. Sí señor. Estaba invalidado por fuera de juego. Si lo marca Bernie Ullua. El asistente de aquel lado. Hombre de Costa Rica. Ahí. Estaba dudoso. Sí. Me parece. Que era el límite. Mataus. Superando el centro del campo. Aquí está Mataus. Es el que sube la pelota. Sane a marcarlo. Artico Chea. Aquí la aguanta Eder. Norbert Eder. Breme. Andrés Breme. Sigue presionando. Artico Chea. Al piso Breme. Falta. Atracción. Y tiro libre para Alemania. Ya se para rápido. Delante de la pelota Burro. Llegará el tiro libre para Alemania. Ahora Argentina ganando 1 a 0. Abreme. Abreme. Al salón de Argentina. Juega no con el fuera de juego. Salía Braun. Quedaba otra vez en posición habilitada. El hombre de Alemania. Llegaba Mataus a buscarla. Ahí estaba Rummenigge. Ganaba previamente dentro del área. Mataus. Y Dumagatz. El Checho. Ahí está Batista. Viene tocando Mardona. Pelota ahí a correr con Burro. Chaga. Atención. Ahí está Burro. Lo tiene a Valdano. Burro. Sigue Burro. Ahí está Burro. Chaga. El rebote. La pelota cae en Valdano. No desaparece el peligro. Corner. Lo saca Berto. El tiro de esquina. Y su frilón defensa. A tenerlo un ataque. Checho. Sí, sí, sí. Era, como te digo, muy difícil encontrar a Alemania así, ¿no? Están desprotegidas. Pero era una linda jugada. Un lindo momento como para lograr el segundo gol. Y que, bueno, ya ahí me parece que definitivamente Alemania veía que era superado, ¿no? Digo. Ya viene para pegarle Burro. Chaga. Muchos se sorprenden, jóvenes, seguro, siguiendo la cantidad de fotógrafos. Bueno. En otros tiempos también, ¿no? Que no pasó mucho. Era otra la realidad, como vos lo contabas, en las concentraciones. El tema de la no existencia de redes sociales. No, no. Ustedes estaban hasta atraídos de lo que estaban generando en Argentina llegando a la final de un mundial. Seguramente. Nosotros no sabíamos qué pasaba acá en esto, ¿no? Yo creo que los fotógrafos tenían que estar en la cancha. Está bien, la televisión llegaba un poco. Pero después, si no tenía televisión, no lo podían mirar por ningún lado porque no había nada. Nos costaba mucho saber a nosotros lo que pasaba en la Argentina, cómo lo estaba viviendo, ¿no? Este era un familiar nuestro, nos contaba. Pero imagínate que nosotros, para hablar por teléfono, teníamos que esperar una hora de hacer una cola. Y por ahí esperaba cinco o seis. Teníamos un teléfono solo para todos en la concentración. Había un teléfono en la concentración. Un teléfono solo que vos hacías la cola como para poder hablar con tu familia, ¿no? Este, con el que quieras hablar. Pero, no, ya no existía nada. Este, bueno, de a poco te contaban un poco lo que vivían, lo que se decía. Este, algunos periodistas amigos también nos contaban que cómo se estaba viviendo en Argentina. Y, bueno, te llegaban noticias de vez en cuando. No era como ahora que te metes en un celular y ve la noticia. Sí, sí, en instantes ya tenés una foto. Ahí era muy difícil. Bueno, este es el momento del hombro de Tata, ¿no? Sí. Esta es la lesión que sufre Tata, que, bueno, que no quiso salir. Que el dolor ahí, no sé si en la clavícula, en el hombro. Que cuando se agujerea la camiseta y sigue jugando de la misma manera, sí. Allí va el córner, seis minutos, tiro de esquina de Argentina. Se queda el arquero Schumacher. Sacando de cabeza a Rummenich y Batista. Argentina con 10, ¿por qué? Era atendido afuera a Brown, el autor del gol. El primero en el partido, Bartol. Persigue Baltano. Tocando la pelota para Jacobs. Y cuesta presionar bien arriba, ¿no? Intentando recuperar. Cortar, cortar. Cortar la jugada, más que nada. Interrumpir, ¿no? Interrumpir la jugada, sabiendo que faltaba, bueno, uno. Solo sabían, pero si la podía cortar sin full, era mejor, ¿no? Seguramente, pero era interrumpir la jugada. Descargaba a Eder. Balón hacia Bataus. Y llegaba el Chicho. Rápido envío para Bremi. El centro de primera, pelota arriba. La respuesta de Brown. Diego. Falta de Foster. Aquí en Argentina. Y que entonces, Baltano. Baltano. Buena pelota para Justy. Mano a mano con Jacob. Saca al hombre de Alemania. Y aquí está justamente Briegel. Observen lo que es gigante. Sigue Briegel luchando. Pelea Briegel. Lucha Briegel. Aguanta Cuchufo. Ahí está. Cuchufo y Briegel. Cuchufo y Briegel. Va Briegel. No lo movía, sí. No lo movía, no lo movía. Fíjate, llegó Baldano. No lo pudo mover. No lo movía, no. Era impresionante. Se posteaba. Sí, sí. Sí, físico era impresionante. Corner para Alemania. Por la cercanía del octavo minuto. Con varios jugadores buscando. El cabezazo. Ahí está en el centro. Pasada la pelota. Ganaba de cabeza Bertol. Enrique. Saca para Baldano. Arranca Jorge. Aquí está Baldano. Le puede pasar a Breme. Al piso Breme. Matausz. Bertol. Sale otra vez Argentina. Mano. Enrique. Tiro libre. Sí, eso era lo más peligroso que podíamos sufrir nosotros. Nosotros teníamos que estar bien atentos a esto que eran las pelotas paradas. Date cuenta que no hay una jugada que no lleve riesgo si no es la pelota parada o un pelotazo dentro del área. Esto es lo que teníamos que tener cuidado nosotros de la mano. Allí parte el tiro libre de Breme. Se va Diego de la barrera. Va al centro de Breme. Arriba la pelota. Primer palo. Falleaba en el salto Foster. Como último. Barriendo aquí en el fondo Matausz. Magatz. Tocará la pelota Magatz. El anticipo argentino. Va Diego. Viene Diego. A luchar Burru Chagra. Pierde Burru. Tocando Breme. Otra vez con Bertol. Ahí va la pelota para Thomas Bertol. Brown aguanta. Le dolía todo. Tocando va. Sí, sí, muy incómodo para jugar de esa manera, ¿no? Como lo hizo el Tata. Este, pero cuando tenés un dolor en el hombro es incómodo porque al no mover el brazo no tenés equilibrio por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, se la bancó bastante bien el Tata. Los momentos de Carlos. Sí, ¿no? Lo tenía Garrey. Cuando tenía un jugador y te decía, entra, entra, ahora no, ahora no, entra, entra, ahora, ahora, ahora no, vení, ibas y venía, ibas y venía. Y por ahí no entraba después. Bueno, fue el caso. Claro, fue el caso este, sí, 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 que te decía, entra, entra, no, entra, entra ahora, ¿no? Centro de Eder, rebota la pelota en Chicho. Aquí está Breme. Bueno, lo de Garrey, imagino que tenía que ver con lo de Tata. Sí, seguramente, seguramente, sí, 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 sí. Falta, falta de hora Ticochea sobre Norbert Eder. Tiro libre para los alemanes. Un momento complicado el segundo tiempo, ¿no? Complicado. Alemania acercándose. Sí, complicado y, como te dije antes, nosotros sabíamos que una pelota parada podía ser muy peligroso. Lo malo nuestro fue que cometimos varias infracciones a los costados del área. Este, pero se arribó mucho más Alemania, nosotros perdimos la pelota. Este, y, bueno, pasamos estos momentitos, ¿no? Mirá, mirá la recuperación, atención, que arranca con la pelota Valdano. Valdano, ahí va Valdano, la tiene Diego, recibe Diego, toca para Enrique. Ahí va Enrique, se viene Argentina, Valdano acá, burro por aquel lado, pelota para Jorge. Arranca Valdano, 10 minutos, Valdano, 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 gol. Gol. Sí, 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 Argentina. Gol. Gol, Argentina, una salida casi de arco arco. La pelota para Valdano, arrancó Valdano, terminó definiendo sobre la salida de Schumacher. Argentina 2, Alemania, Federal 0. Checho, iban 11 minutos del segundo tiempo. Sí, la verdad, una emoción, después de salir, ¿no?, de la presión que ejercía Alemania. Una jugada de Valdano que arranca como número 4, ¿no?, como marcador de punta derecha y se cruza toda la cancha y define de la mejor manera, ¿no? Creo que para nosotros fue una tranquilidad enorme, ¿no?, porque estábamos siendo presionados con el juego aéreo de Alemania. Este gol nos tranquilizó un poco. 2 a 0, Argentina. Gol anotado por Valdano. 11 minutos del segundo tiempo. Brown en el primer tiempo. A los 23 minutos. A los 11, el segundo, recién Valdano. Para el 2 a 0. La final de un Mundial. La tercera en la historia. La primera en la del 30. Está rota 4 a 2 frente a Uruguay. El triunfo frente a Holanda. En el 78. Y llegaba esta, la del 86. Magache, Bremer. Bremer. Se acabó de cabeza a Brown. Juega la pelota a Diego. Infracción de Foster. Había puesto otro delantero a Alemania, Rudi Feller, creo. En estos momentos ya eran dos delanteros, ¿no? Rummenigge y Feller. Sí, señor. Había que tener más cuidado todavía. Sí, lo hubiera sacado a Aloff. Sí. Cuando la pelota Valdano. Y la magra de Garre quedó en eso. Lo quitaste tal cual pasaba, ¿no? Pero debe estar todavía. De la ida y vuelta de Carlos cuando te tenía que poner, por favor. Ahora entra, ahora no entra. Entra, anda, vení. Y llegabas a la cosa. No, no, no vení. Te llamaba otra vez. No, no, no. Qué sabroso. Es decir, que uno lo conocía. Si no se lo esperan. Claro, si no se lo esperan. Le tocó vivir el proceso además de paso del 86 al 90, Chucho. Sí, terrible, terrible volver otra vez nuevamente. Aparte, todos se habían ido en el 86. La mayoría se había ido. Habíamos quedado justos y yo, nada más en el país que no nos hayan. Y dijimos, bueno, otra vez a soportar lo mismo que pasamos en el 86 con todos los jugadores nuevos, ¿no? Y fue así. Y fue así. Tuvimos que soportar cuatro años más lo mismo. Contanos cómo era cuando paraba un video y había que marcar el error. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Este, después del 86. Nosotros lo conocíamos tanto a Carlos que sabíamos lo que pensaba. Por eso en cada entregamiento, como te digo, yo paraba la práctica y vos tenías que estar mirando hasta ver qué pasaba arriba de un árbol. Por ahí había algo que estaba mal y, bueno, nosotros lo conocíamos y mirábamos arriba del árbol. Entonces, se presentaron todos los jugadores nuevos, ¿no? Te hablo de Fabri, todos chicos, ¿no? Tomás Rodríguez, en ese momento estaba. Este, otros más, a un video. Y Chucho y yo, como siempre, ¿no? Este, los dos ahí sentaditos y jugamos un partido con Escocia. Un 0 a 0 que, ¿sabes qué feo que fue ese partido terrible? Porque ni llegamos a calentar del frío que hacía. O sea, nos calentamos los pies del frío que hace 0 a 0. Había que bancarse en 90 minutos. No 90, sino 120 como duraban los partidos de video de Carlos. Y en una de esas, Carlos, un ataque nuestro para la jugada. ¿Y cuál es el error? Hay un error acá. A ver, Chucho y yo nos miramos. Muy como siempre empezamos a mirar los defensas y dentro de la pantalla había 6, 7 jugadores nuestros. Dijimos, estamos bien. Dijimos, Carlos, tácticamente está todo bien porque hay jugadores que están bien. Bueno, otra vez, tira, otra vez, picaba a Claudio, picaba y volvía. Y Chucho y yo nos volvíamos locos porque no le podíamos agarrar a ver qué era. ¿Te imaginas los del 90 menos? Los nuevos, los pibes, los pibes nuevos menos. Habrá empezado este loco. Tiene la mano ya de hace 7 años. Era este loco que, ¿por qué tira para atrás? No, no, no. Si era un ataque nuestro que no tenía nada. Y que era que el gringo, si usted se dio cuenta y me dice, Checho, Canigia se viene acomodando el pelo después de atacar. Y era eso. Era ese el detalle. Era el detalle. El gringo le dijo, a Carlos, Claudio se viene acomodando el pelo después de atacar. Y él decía que sí, nos puede acomodarse uno el pelo, atacaste. Y así nosotros, nosotros recuperamos la pelota y queremos salir rápido con Canigia. Y él se viene acomodando el pelo. ¿Cómo hace para reaccionar? Y él tenía todas esas cosas, viste, todos esos detalles. Hasta el detalle más pequeño, Checho. Hasta el detalle más pequeño, seguramente. Las cosas, como diciendo también, cuando decía aquel ladrón que no se desgarraba. Sí. Porque nosotros no elongábamos nada. Nosotros apenas el profe, nosotros pisábamos la cancha y el profe te decía, pique. Y salíamos así, nada de elongación, no había nada. Por eso él te decía, ¿alguna vez vieron usted un ladrón que se desgarre, que vaya a robar? Y empieza, la policía lo empieza a correr y dice, ahí me desgarré. ¿Y cómo hace? No elongan, no nada. Entonces él tenía todas esas cosas y no sé por qué hacía eso, viste, para mantenerte atento todo el día. Pero vos te ibas haciendo como él, vos te ibas haciendo un grupo, un grupo se hizo como él, digamos, ¿no? De la atención. Porque vos llegabas a tu casa y por ahí, yo en ese momento era soltero, antes del 86, por ahí le decía a mi mamá, le decía, ¿por qué corriste esto de acá para allá? Antes era una obsesión, ¿no? Era como una obsesión y vos te hacías, viste, te hacías como él, digamos, ibas a un restaurante y hablaba, se acercaba la gente y no hablabas más. Era una obsesión que nos hizo como hizo él, ¿no? Bueno, y después salió bien, ¿no? Sí, se terminó coronando, claro. Porque todo esto que ves dentro de la cancha, de correr, de estar atento, de hacer cositas que por ahí, las mañas esas que tiene uno, son cosas que nos hizo así, de esa forma. Los recuerdos, las anécdotas, los momentos de un campeón del mundo. El placer de compartir esta final de Argentina-Alemania, México 86, con el checho Sergio Batista. Recién observábamos el ingreso de Gones por Magatz. Gones, en Alemania, se ve entrado Feiler en el comienzo del segundo tiempo por Klaus Aloff. Argentina ganando 2 a 0 en 17 minutos. Rummenigge, volvía por la pelota Justicia, el Ruggieri. Ahí lo presionaba Rudy Feiler. La marca de Bremer sobre Enrique, pasa de largo Matau, se viene Enrique. Lo corre Briegel, sigue Enrique. Tiene infracción sobre el hombre que jugase en la Nusin River. La marca de Briegel. Lo amonesta Briegel. De Matau, si digo. Gigante, Oriel. Sí. Acá como Barnes con Inglaterra, Eshón nos complicó el partido. Nos complica un poco con el juego aéreo. Jugador que mide 2 metros casi, también muy alto. Eran todos los centros para él. Y nos empieza a complicar el hecho del cabezazo y de la segunda jugada. Busca una pelota Maradona, el rebote que no llega hasta el horticoche. El lateral lo quiere por este lado por Arboreme, pero es para Argentina. 28 minutos, el segundo tiempo. Ahí estaba Diego. No llegó Maradona. La infracción sobre Matau. Era Eder, número 6. Lo hizo Foster. Sí señor, tocando. Karl-Heinz Foster. Barón con el jugador Briegel. Este es Karl-Heinz Rummenigge encarando y pasando a Valdano. Atacaba Alemania Federal en el centro. Otra vez, Cuchufo. Listo de Valdano. De lateral a Bundes. Es increíble, ¿no? El poder convencer a un jugador también de eso. Sí, sí, sí. De las características de Valdano. Sí, sí, sí. El convencimiento fue... La verdad, como decís vos, ¿no? Hay que convencer a un jugador de Valdano con un número 9, un delantero. O que por ahí se movía por todo el frente de atrás. Hacer esta función, hacer este sacrificio. A veces tenés que tener mucho poder de convencimiento, digamos, ¿no? Terrible, Checho. Terrible. Carlos lo convenció más lo que pone Jorge, ¿no? Jorge dijo, sí, un sacrificio para el equipo y yo tengo que hacer esto y no tenía ningún problema. Sale Cuchufo. Cúpido. Ahí está Ruggeri. Casi 20, sí, casi 20 minutos. Burru Chaga. Marca Bertol. Pero va a quedar Agones. Gigante el 20. Esa referencia, ese faro que puso Alemania. Para la última mitad del segundo tiempo. Para metarse allí en la zona defensiva. Tocaba la pelota del Gringo. No llegaba a dejarla en el campo. Justi se fue. Lateral de los alemanes. Allí va Ferrer. Rudy Ferrer con la pelota. Escapando a Cuchufo el cintro. Brown a pie firme. Después la revolea desde el fondo. Valdano. Se es pura el arquero Schumacher. En la primera parte. A los 23 minutos. José Luis Brown. En el segundo tiempo. Los 11. Valdano. Argentina 2. Alemania. Federación 0. Bartol. Infracción. La falta de Justi. Sobre Rummenigge. Ya no apura. Toca hacia fuera. Alon Paráider. Va al centro. Ahí está en el área. Gones. Salta y gana. Primero Ferrer. A buscar Rummenigge. Suba Rummenigge. De frente. Sacaba Brown. ¿No tomas el dolor de Brown en la cancha? En el hombro. ¿Lo veías? Sí. Sí. Se sentía. ¿Viste? Y él lo sentía muchísimo. ¿Viste? Cada golpecito que le tocaba. Era para... Quizá por cualquier... Por ahí otro jugador piensa en salir. No más que nada. Porque el hombro... Son todos choques. Son todos choques. Más en esta función. Y como jugaba Alemania. Eran todos choques. Pero acá pasó una cosa que nos pasó contra... Contra... Contra Inglaterra también. La pérdida de la posesión de la pelota. Sí defendíamos. Pero no nos defendíamos con la pelota. Digamos. Sino que defendíamos tirándose. Tirando pelotazos. O tratando de rechazar. ¿No? Y le dábamos la pelota a ellos. Y le dábamos la posibilidad. Como para... Para hacer el juego de ellos. Que era tirar centro. Claro. Con la diferencia. Te iba a decir que en esos centros... Alemania tenía mucho más poderío que Inglaterra. Más poderío. Sí, sí, sí. Más poderío. Gente más alta. Más fuerza. Por ahí con Inglaterra. Vos te tenías que cuidar únicamente de Leine. Claro. Acá tenías tres, cuatro jugadores que se te venían. Y tenías que estar bien atento. Bien firme. Como para soportar esa carga. Allí saca bien lejos Pompidou. Bertolt. Se interponía Bertolt. Ganón de la selección. Y Enrique. Enrique. Lleguendo a la mitad a la villagra del segundo tiempo. Al centro. Al área. Valdano. Cabezazo. Se quedó de arco. Ahora, yo te digo una cosa. La verdad. Yo lo miro ahora. Digo. ¿Cómo puede ser que Valdano aparezca por izquierda? ¿No? Cuando nosotros lo estamos viendo siempre por derecha. Sí, sí, sí. Y ahora te apareció por izquierda. Increíble. Superman. No, no, no. Superhéroe. Es increíble. Por eso te preguntaba lo de lo físico. A mí me sorprendió siempre el tema físico. Esta selección. Porque vos marcabas algo. Quizás pasa desapercibido. ¿Juegás mucho más cerca? En calendario. Claro, tres días. Vos tenías tres días. Ahora tenés cinco, seis días de un partido. Sí, ahora tenés para descansar. Pero ahí eran tres días. Tenías que salir atrás. No tenías mucho tiempo para acomodarte. Digamos. Pero por eso yo recalco mucho. Porque físicamente el trabajo que hicimos en Tilcara fue muy bueno. Ahí en la altura fue muy bueno como para bancar toda esta clase de cosas. Y estar físicamente de esta manera. Y lo cuenta, lo recuerda con nosotros el Checho Sergio Batista. Y aquí está Alemania con Tomás Bertol. Jugando la pelota. La interrupción de Justi. Ahí falta Bertol. Eder. Dejaba pasar Rummenigge. No llegaba. Igualmente elevaron a Ferrer. Buruchaga. Burro. Linda pelota de Buruchaga. Fuera de juego. Dice el asistente costarricense. Uyó. Ahí está. Cuando picaba Enrique. Victoria con Corea. Empate con Italia. Triunfo con Bulgaria. Primeros. En fase de grupo. Después. El Orsai que cobró este... Una locura. Una locura que el Orsai que cobró este linia. No sé por qué le gustaba levantar tanto, pero el Orsai que cobró ahí. Era definir el partido ya, ¿no? Por ahí un error de eso, claro. 3 a 0. Chavos. Terminado. Ahí va el Checho. Luchaba Gennes. Valdano. Viene Burru. Pisa Burruchaga. Sigue Burruchaga. Toca la pelota para Diego. Otra vez al piso Burruchaga. Pintamos de final. Triunfo ante Uruguay. 1 a 0. 2 a 1 en cuartos. Frente a Inglaterra. 2 a 0 ante Bélgica en semifinales. Para esta final. Aquí recordamos que el 29 de junio de 1986. Este largo envío. Buscando el área de Brembe para Ganes. Saca Batista. Luchaga. Bertolt. Y ahora el jugador Jacobs. Allí venía Brembe. Toca Foster. Juega Jacobs. Mirá. Alemania con todo salvo el arquero en territorio argentino. Está ahí, ¿eh? Y viene Jacobs. Viene el centro. Y baja Bajones. Busca la pelota Rudy Feller. Toca atrás. Bertolt. Centro. Bertolt. Está Rummenigge por el área. La pelota viva. Arriba. El salto. Saca el balón. Desde el fondo. Argentina. Diego. Va Diego. Manó. Cuando volvió a Feller. Que sigue ahí. Es el árbitro. La trae otra vez Foster. Se repetían los ataques de los alemanes. Pivotea de cabeza Ganes. Esto, Checho, decías. Esto es lo que pasaba. Y esto había que cuidarse. Había que estar muy seguro ahí en el fondo. Porque sabíamos que Alemania iba a jugar a eso, ¿no? A la cabeza de Ganes. Para la segunda jugada. Para Rummenigge. Para Rudy Feller. Es lo que proponía Alemania. Pero, como te digo. Por ahí un poquito la culpa la teníamos nosotros. De no mantener la pelota. No tener la posición. O no defendernos con la pelota. Y darle esa posibilidad para que pase. Franz Beckenbauer, el técnico de los alemanes. Ganaba la Argentina de Bilardo Tosaciro. Y este lateral en 26 minutos. Y este lateral en 26 minutos. Ya lo hace el gringo. Ahí está Justi. Lateral por Ricardo Justi. El que juega sin independiente. Toca la pelota Diego Valdano. Otra vez con Diego. Se pone de pie rapidito. Qué bueno para Justi. Pica Burruchaga. Ahí está el centro. Burru. Al piso justito para salvar Jacobs. Qué bueno. Se puso de pie en un pase Maradona. Lo tuvo Burruchaga. Y viendo esta clase de jugada. Los saben que se les estaba más para el tercero nuestro. Porque ellos más allá de lo que hacían. De tirar esos centros. No llevaban peligro al arco. Nosotros creo que tuvimos dos posibilidades. Que se podía haber cerrado el partido. El córner de Burruchaga. A la final le quedan menos de 20 minutos. El centro sale y se queda el arquero. Otra vez cae en Valdano. La pelota está viva. Valdano. Estaba todo invalidado. Había cobrado falta en ataque. El árbitro brasileño. Por eso el tiro libre lo hace el portero Schumacher. Con Bartol. Avanzando desde el fondo. Bartol. Feller. Y cargue con Chujo. Mirá. Perdón Bilardo la bandera. ¿No? Sí, sí. Esa bandera que creo que recorrió el mundo. Sí, sí, sí. Pidieron perdón. Premi. Bertol. Bertol. Ahí va Bertol. El centro de Bertol. Sale pumpido con los puños. Ahí está. Pumpido para completar a Enrique. Tocando una pelota para Justi. Porque lo decía, muchachos, lo recordamos. Fue muy duro el proceso previo, la etapa previo al mundial, ¿no? Sí, sinceramente lo sufrimos muchísimo, ¿no? Este, creo que Carlos sufrió mucho más, ¿no? Este, ya hasta el último momento. Faltando, creo que dos meses para viajar, hubo un problemita también con que lo querían sacar. Este, no sé si fue Reyes y este, este, ¿cómo es? Desde lo que era la Secretaría de Deporte. Sí, la Secretaría de Deporte quería sacar a Carlos. Faltaban dos meses para ver, sabía que bancarse. Una selección muy criticada, muy criticada. Yo entiendo que... Ahí está el gol del descuento de Oremania con Rummenigge. Que llegaba tras el centro de Breme. Esto ocurría en casi 29 minutos del segundo tiempo. Y lo que decía, ¿no? Por arriba, se arrimaban. Sí, una pelota que no ganan en el primer palo. Una vez que la tocan en el primer palo, ya te desacomoda todo, ¿no? Esa penada te desacomoda todo. Este, sí, yo creo que de la única forma que podíamos sufrir con Alemania era de esta forma, de esta manera. Raro en nosotros, ¿no? Estas distracciones o algo de eso. Por eso distracciones, ¿no? Pero era la manera de que nosotros nos tenemos que cuidar. Bueno, Alemania aprovechó eso. Decías de lo duro del momento previo, Checho. Sí, nosotros entendíamos. Yo siempre pienso que una selección hay que apoyarla. Más antes de que vaya a un Mundial, porque ya está todo decidido por ahí, ¿no? Entonces hay que apoyar. No digo que no se critique, ¿eh? Pero las críticas nuestras eran muy duras hacia nosotros. También que el equipo no jugaba bien. No ganaba antes del Mundial, pero eran durísimas a punto de querer sacar al técnico, faltando dos meses. Eso lo único que hizo fue fortalecernos a nosotros y tratar nosotros de pensar y de juntarnos, fortalecernos, de decirle a todos que estaban equivocados con nosotros. De demostrarle a la gente argentina que se equivocaron en las críticas, en tantas críticas, digamos, en contra de esto. A nosotros nos fortaleció todo eso. Pero era demostrarle a nosotros mismos y a ir más a la gente que... Fíjate, cuando nos fuimos de seis a mi familiar y a uno de mi familiar, habrán ido veinte personas. A la vuelta estaban todos, ¿no? Veinte, veinticinco personas habrán ido a... ¿cómo es? A despedirnos, ¿no? La mayoría de la gente pensó que nos volvíamos en primera ronda. La mayoría pensaba que nos volvíamos en primera ronda. Pero bueno, para nosotros una satisfacción porque sabíamos que era del grupo más que nada y que el grupo se esforzaba muchísimo como para cambiar esa opinión que tenía la gente. Y bueno, por suerte logramos. Comenta, recuerda con nosotros, el Chicho Batista. Treinta minutos de la final del ochenta y seis. Argentina dos, Alemania uno. Salía a buscar la pelota con Chufo. Rumanigui, momento de incertidumbre futbolística, ¿no? Porque Alemania se hacía cada vez más protagonista. Sí, 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 se venía. Se venía y se hacía protagonista y como te decía, nosotros no podíamos tener la pelota. No podíamos tener la pelota. Entonces Alemania crecía. Sin llevar mucho peligro quizás, ¿no? Al arco de Neri. Pero si iba creciendo, iba teniendo la pelota. Este, no, no, complicaba. El ataque de Argentina con Diego. Diego, Diego, Diego. Rebota la pelota. Pega en Jacobs. Afuera en el corner. Un respiro para la selección. Tiro de esquina en treinta y un minutos. Menos de un cuarto de hora. Para que se termine la final. Y el corner para la selección. Y va la pelota con destino del área. Buscando la zona de Schumacher. Schumacher saca a Juve. De cabeza a Foster. Mantela la hora también para la Argentina. Mucha calma para hacerlo burro. Te deja en Schusty. El lateral del gringo. Feller. Tocando el jugador Breger. Aquí está Bremer. Chicho para cortar la pelota. Mirá como volviendo rápidamente a la posición. Sí, sí, sí. Y a la mitad de la cancha. Bertolt. Avanza Bertolt. Alemania va. Alemania Federal con Bertolt. El Pillo Vasco rebota la pelota en Bertolt. Ganaba este lateral con Articochea. ¿Tenés la camiseta de la final, Chicho? La tengo. La tengo. Vos sabés que yo no... A ver, el primero que entra... Después que termina el partido es mi cuñado. El primero que entra a la cancha. Y el que me abraza es mi cuñado. Porque fueron todos mis familiares. Sí, sí, sí. Va mi familia. Fueron mis hermanos, mis amigos. Mi cuñado. Mi cuñado ahora. Y el primero que entra es él. Y yo se la regalo a él. Después la otra. Porque usábamos dos, ¿no? Que nos cambiamos en el entretiempo. La otra tuve la mala suerte. Que entraron a mi casa. Y me sacaron todas. Las que había cambiado. Todas las camisetas. Todas las camisetas. Me sacaron dos bolsos de camiseta. Que se ve que vine a buscar eso nada más. Este... Y no pude tener. Entonces se las sacaron. Y iba a devolverme la camiseta que te di. Que tengo que hacer un cuadro. Y ahí la tengo en un cuadro en casa. Qué lindo. 33 minutos. Breme. Breme. Toca la pelota para Briegel. Avanzando Alemania. Ganando Argentina. 2 a 1. La marca de Justi. Toca Briegel. Al piso Fehler. Falta de Cuchufo. La marca de la distancia. Arpifilo. Esto que se ha cambiado. El árbitro lo dirigía algo más lejos de la jugada, ¿no? Que ahora. Sí, sí, sí. No, no, no. Corría. Se ve que se cansó, ¿no? Se ve que se cansó un poco. Pero sí. Tira el tiro libre. Llega el centro. Intentaba Genes. Vuelve la pelota. Alemania con Breme. Minutos determinantes en el desarrollo de la final del Mundial del 86. Breme. Vuelve Jacobs. Y no pasa más. Ni ahora pasa. No, increíble. El tiempo increíble. Increíble. Imagínate de adentro que vos mirás el tablero y no pasa y no pasa. ¿Cuántas veces miraste para arriba? No, terrible. Terrible las veces que miraba el tablero y no se movía. Parecía que no se movía. Qué bárbaro. Toca Rummenigge en la pelota. Foster. Acá está Foster. Número 4. Llevando el balón. Avanzando Alemania. Para Jacobs. Otra vez a la izquierda. 34 de los minutos. Breguel. Echa el centro. Saca el Checho de cabeza. Burruchaga. Pelota para Diego. Adelanta. Le falta el incluso de Breguel. Se los tiros libres para la Argentina. Porque la verdad que más allá de los centros que tiraban ellos que eran peligrosos, estaba tranquilo el partido acá. Nosotros defendíamos bien. Teníamos esta clase de tiros libres que nos daban tranquilidad. para manejar la pelota. No había que uno pueda pensar que Alemania no podía empatar. Porque estábamos bien. Estábamos bien. No había situación. Manejábamos eso. Lo que nos faltaba. El manejo de la pelota. Claro. Mantener un poco más la posición de mano. Mantener un poco más la posición. Pero no había... Pasaron muchos riesgos de Alemania. Estirar para Argentina. 35. Ya está para Sopo Yusti. Centro la posibilidad argentina. Y la pelota de Sepierre por el fondo. El saque de arco para Alemania con Schumacher. Otra vez Diego. Siempre Maradona. Saliendo Alemania con Bartol. Él la deja con Rummenigge. Le pide que pase por la derecha que se incorpore. Por esa zona Mataus. Ahí está. Para el centro al área de Mataus. Aparece a buscar a Ganes. Pelota afuera. El manotazo de Pompido. Corner. Tiro de esquina. Grandote Ganes llegando de cabeza. Exigiendo en ataque en favor de los europeos. El tiro de esquina para Alemania. De ganar a Argentina 2-0. Lo empate Alemania ahora. En casi 37 minutos. Increíble. La verdad increíble. No lo podíamos creer. Que con esta clase de jugada no nos puedan empatar. Y más nosotros pensando dentro del campo de juego. Como te dije antes. Que estaba más para el tercero nuestro. Que teníamos la tranquilidad. Eso que no nos... En ese momento. Si nos miramos todos. Nos dijimos que verdes que somos. No podemos empatar este partido. Cuando para nosotros dentro del campo lo teníamos dominado. Pero también mirando. Sabíamos que lo podíamos ganar. Que si íbamos un suplementario. El equipo estaba seguro. Tenía esa personalidad como para ganar el partido. Y estábamos seguro. Comete un error Alemania. Me parece a mí. En esa final que le costó tanto llegar al 2 a 2. Que pensó que siguió de la misma manera jugando. No se aflojó. Digamos. No, no, no. No se aflojó. Por ahí sí se aflojaría. En el sentido de decir. Bueno, vamos a cuidar una pelota. Ellos siguieron atacando. Siguieron atacando, atacando. Y bueno. De contragolpe. Y nosotros hicimos el gol. Tiro libre para la selección argentina. Momento importante en la historia futbolística. En los mundiales y en la Argentina. Estos últimos instantes. De aquella recordadísima final del 86. Acomodando la barrera. Jaro el que salte le pedían sus jugadores. A Berto le acompañan. Estaba Briggel, Bremer, Rummenigge. Y el 4 Foster. La carrera de Burro. Cerca Maradona. Con 7 minutos para llegar a los 45. Y Diego. Y Diego. Barrera. Rebote. Otra vez la pelota de Argentina. Con Cuchufo. Así la mete el área. Cuchufo. Pica ahí el arquero. Con sus manos superando la mitad. Sacaba bien lejos Schumacher para esperar. ¡Breme! ¡Breme! Mete el centro. De la arriba. Está la famosa Bipalmita. La famosa Paloma. La Paloma de la Suarca. Apareció. La Palomita Blanca. Batista toca la pelota. Cuando se arruggeri. Saca Foster de cabeza. Viene buscando la pelota. Enrique. Maradona. Maradona. Ahí estaba Diego. Maradona. Maradona. Una pincelada larga. Burruchaga. Burruchaga. Acompaña Valdano. Burro. Ahí está Burruchaga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Argentina. Campeón del mundo. Gol de Argentina. Casi 40 minutos. Segundo tiempo. Pase largo. Corrida. La definición de Burruchaga. Burruchaga. Argentina 3. Alemania. Federal 2. Y el recuerdo eterno. Querido Checho. Sí, creo que fue un momento emocionante. El gol de Burruchaga. El tercero. Fue un desahogo para nosotros. Que se nos había complicado el partido. Pero bueno. Pareció la genialidad de Diego. Como para dejarlo solo a Jorge. Y definir de esa manera. Con todo Burruchaga cuando levantó la cabeza. Debió llegar y pensó que era Dios que le daba. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo me enteré después. Yo hasta ahí llegué nada malo para que él piense que era Dios. Sino porque estaba mirando el tablero y llegué hasta ahí nada malo. Faltaban 7 minutos. Para decirle a Burruch que si no viste que la línea nos quiere sacar. Nos quiere mandar rápido. Yo le decía a Burruch que por lo menos 3, 4 minutos tenía que estar ahí. ¿No? Arrodillado. Y bueno, pasaron. Pasaron 3, 4 minutos. Qué momento este, ¿no? Porque digo, de ganar los 2 a 0. Pero empatan. A Itagenes se llega. Y pones 3 a 2. Y faltaban 5 minutos. No nos podíamos descuidar igual, ¿no? Porque sabíamos lo que era Alemania. Y sabíamos que iban a seguir de la misma manera, ¿no? Tirando esos centros. Pero teníamos que manejar los tiempos. Tratar de hacer algo como lo estamos haciendo en estos momentos. Que Meri me insulte. Yo le insulto a él. Pero era mentira. No sabíamos. Nosotros sabíamos que teníamos que defender. Era el tiempo. El tiempo era lo importante. Que seguramente como para que pase. Porque sabíamos que íbamos a sufrir lo mismo que veníamos sufriendo antes con esos pelotazos largos, ¿no? Entonces había que pasar el tiempo y tratar de manejar toda esa clase de cosas. Saca Pompido. Quedaban 4 minutos para los 45. Valdano. La respuesta de Jacobs. Espereme. Mataus. Leando Checho por la pelota. Saca. Desde el fondo. Cuchufo. Pogando la pelota. Jóvenes. De Ruggieri que la saca lo más lejos posible. Gol de Brown a los 23. El 1-0. Valdano. A los 11. El segundo tiempo. El 2-0. A los 30. Rumeniguel. El segundo tiempo. El descuento. Seis más tarde. Rudy Feller. El 2-2. Hace instantes. Burru Chaga. Con el 3-2 de Argentina. Valdano. Valdano. La salida de Argentina. Descarga rápida para Valdano. 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 Aguantando la pelota. Que el tiempo pase. Pide Burru. Toca la pelota para Maradona. Maradona. Atención. Ahí va. Para definir. Otra está villando. Llega Diego. Diego. Schumacher. Abajo. Y afuera la pelota. No se caía nunca Diego. Era penal. Era penal. Este es tiro libre para nosotros. Y Arpifilo no corta la jugada. Era penal. Porque este es un tiro libre que él corta la jugada anteriormente. Que le hacen fuego entre medio. Los dos. Ahí. En esa jugada. Arpifilo. Claro. Si él da la leve. Ventaja penal. Y sí. Este. Pero había cobrado antes. La falta previa. ¿Qué le decís? Checholita cortada. Nada. Que no tendría que haber cortado. Que era penal. No era tiro libre. Por eso me acuerdo tanto. Que le dije. Cortaste antes. Te apuraste. Le dije. Te apuraste porque Diego seguía con la pelota. Tiro libre. Quedaban dos minutos. Un poquito más. 4-5 en la barrera. El tiro libre para Argentina. Sobre el final de la final. En el cierre de la final de México. 86. Diego Iburro. Maradona. Bajo Schumacher. El rebote del arquero. Buscando la pelota Valdano. Para sacar la Eder. Ese tiro a Eder. Falta. Estiro libre de los alemanes. Schumacher. Schumacher. Jacobs. Va Jacobs. Retrocenos de Argentina. Marcando allí Burruchaga. Saca Batista. Bien lejos de la pelota para el lateral de los alemanes. ¿Qué sentís ahora? ¿Cómo los vivís ahora, Checho? Este minuto y pico. Se tardan tanto en pasar como que ya ves. Es muchísimo lo que falta todavía, ¿no? Este, con un descuento también, ¿no? Por la forma. Por la forma de que tenía Alemania de jugar. Vos decís que no podés ir a presionarlo. Y sabías que venía el pelotazo que te podía complicar este. Pero, pero sí, ¿no? Este, uno buscando la manera de que pase el tiempo este sin jugar. Digamos, más que nada. Salimos bastante mal ahí. En defensa. Salimos bastante mal, muy apresurado. Y quedó Rummenigge sobre la izquierda. Que menos mal que quiso gambetear y no tiró al centro. Porque había varias camisetas verdes dentro del arco. Dentro del área, perdón. Tiene que meter un cambio. Milardo. Se preparaba afuera Troviani. Para aguantar el partido, para que el tiempo pase. Había hecho modificaciones hasta aquí Argentina. Durante el desarrollo. Esto es casi 45 minutos. 90 totales. Burrus se va allá. Ahí se viene el cambio. Ahí se viene el cambio. Afuera Burruchaga. Adentro Troviani. 45 minutos. A instantes Argentina. De cerrar la producción de la Copa del Mundo. Tomando una pliza más ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, seguramente para tener más la pelota, ¿no? Este Marcelo era un jugador que te podía tener la pelota. Juntarse con Diego y que pase en un minuto con una exposición de balón, ¿no? Ya 46 minutos. Ya uno más del tiempo agregado. El lateral por este lado con la Artico Echea. Desesperados estaban los alemanes. Esperando que el tiempo pase. Argentina, que la historia se termine. Ganaba Argentina 2 a 0. Le empató Alemania. 3 a 2 después. Diego. Upa. Llega Feller. Abajo. Viste el árbitro de tiro libre. 47 minutos. Ya lo hizo Mara Dogeva. Ya lo hizo Diego el taco de Troviani. Atención Argentina. Enrique para liquidarlo. Ahí va Enrique. Enrique. Enrique no pudo meter nunca al centro. Para la llegada de Valdano. Sabe Schumacher. Mataus. Abuscargo Susti. La pelota que supera. Y de cabeza al Checho. Hacia afuera. Y va a tirar de Alemania. Todos miran al árbitro. Sí. Acá empieza una parte que Arpifilo. Empieza a buscar la pelota. Ves que busca la pelota. Quiere agarrar la pelota. Para terminar el partido. Y no lo terminaba. Ahí lo terminó. Ves que empieza a buscar la pelota. Y no lo terminaba. Alza las manos el árbitro del partido. Y señala el centro del campo de juego. Argentina. Campeón del mundo. Así. Argentina. Ganó el Mundial del 86. Checho. Contanos esto. Lo viviste. Estabas ahí. Este momento es todo tuyo. Este momento es impresionante. La verdad. Lo que se vive. La verdad. Cuesta explicar. Más que nada. Como me dice. Más allá de las lágrimas. Que uno tiene. La emoción. Que uno tiene. Uno empieza a recordar. Un montón de cosas. La familia. La alegría que le dio a la gente. Y el objetivo cumplido. Más que nada. Por lo que habíamos hablado tanto. Antes de una selección tan criticada. Yo creo que todos pensaron lo mismo en ese momento. Pero esto para el jugador de fútbol es lo máximo. Pero uno empieza a acordarse de sus familiares. Más que estando fuera del país. Este. Jugar en otro país. Así como se jugó este Mundial. O empezás a recordar a tus familiares. Que quisieras estar con ellos en ese momento. Pero lo que más este. Valoro de todo esto. Te digo. De esta final. Es como el grupo se comportó en todo. Y lo que quiso el grupo. Y lo que significó para este grupo. Este título. El segundo Mundial de Argentina en la historia. Llegarían dos finales después. La del 90. La del 2014. Las dos anteriores. Las del 30. Y el título del 78. El último Mundial ganado por Argentina. México 1986. El último Mundial ganado por Argentina. México. Me decías. Me contabas que. Le iban a dar. Aún mayor magnitud. Cuando volvieron aquí. Cuando llegaron aquí. Se dieron cuenta. O quizás. Pusieron un poco más en contexto. Lo que significaba todo esto. Sí, 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 seguramente, nosotros sí teníamos en claro, porque Carlos nos había dicho todo lo que significaba jugar un mundial y ganarlo más que nada, por eso nosotros en cada partido salíamos con la misma mentalidad, sabiendo que lo que era, pero nunca nos imaginamos que se podía vivir de esa manera, se podía sentir de esa manera, nosotros yo te cuento, nosotros terminamos el partido, sí festejamos en el vestuario, después que nos dan las medallas, volvimos al predio, y dimos la vuelta con la copa donde platicábamos, y después cada uno, como el chante salía a las nueve de la noche y por ahí, cada uno fue a hacer la baleja a su habitación, pero todo como muy frío, no era, algunos fueron a las cartas, otros fueron con su familia, no era, ahora sí cuando volvimos y vimos que el avión no podía aterrizar, cuando el micro no podía salir, ahí no dimos cuenta del lío que habíamos hecho, lo que significaba todo esto, ahí caímos recién, como en México, sí, sabíamos lo que era ser campeón del mundo, pero caímos cuando la gente nos esperó acá. El recuerdo en primera persona, el Chicho, campeón del mundo, Sergio Batista, nosotros partiendo este momento, iban a ensayar una especie de mini vuelta olímpica también hacia ustedes, esos festejos, en realidad, esta alegría, ¿no?, extendida. Sí, esto no tiene palabras, yo digo que no sabés cómo explicar la emoción, el sentimiento, ¿no?, de todo esto, porque es muy fuerte, muy fuerte para el jugador, es muy fuerte, ¿no?, después de todo lo que vos vivís, pero como te digo, te empezás a recordar cosas de decir, el sacrificio que hizo todo, un montón de gente, como para que vos llegues a este momento, ¿no?, este, y creo que son dos momentos esto, pero esto no, no, no sé, con palabras no lo podés, no lo podés decir, la verdad, es un momento impresionante. Que te emocionan ahora, ¿no?, porque a mí me está emocionando, la verdad, verlo y te emociona ahora, te pone... Te emocionado, y a los que disfrutamos del deporte y del fútbol en sí, por supuesto, que son imágenes, que nos siguen emocionando aún, el tiempo que ya ha pasado. Pasará a recoger la Copa FIFA, la selección de Argentina. Pasará a recoger la Copa FIFA, la seleccionada, el tiempo es Procesaje, la selección de Argentina. Pasará a recoger la Copa FIFA, la seleccionada, la seleccionada, la seleccionada, la seleccionada... Y a los que disfrutamos de la Recompjekt, la seleccionada, la seleccionada... Gracias por ver el video.